¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Como siempre esperando que se encuentren súper bien. Hoy nos venimos con una nueva video reacción en este día hoy flow navideña. Vamos a reaccionar a Ciudad de México. ¿Qué hacer en la Ciudad de México? No tiene nada que ver con mi flow navideño, pero flow navideño porque hoy es 20 de diciembre. No me faltan cuatro ditas, así que estos videos se van a estar subiendo seguramente entre hoy al 24 máximo. Así que Navidad, la Navidad siempre presente. Vamos a comenzar, no sin antes, recordarles que si tienen que suscribir a mi canal, activar la campanita, comentar, compartir, darle like. Todo eso, ustedes saben que me ayuda un montón y que a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, vámonos de una. Y por rápido, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer en la Ciudad de México? Bueno, yo he visto realmente que la Ciudad de México, según todos los influencers y youtubers y todo esto que yo sigo de por allá, es hermosa, es grandota, aparte tiene un montón de cosas para ir, o sea, lugares para ir, cosas. Hay un montón de cosas por hacer en serio en Ciudad de México. Que yo nada más he visto por encimita, en las cositas que han mostrado ciertos youtubers y así. Así que bueno, me imagino que me irán a sorprender tal vez un poco más de lo que ya estoy. No sé, veremos. Vamos a comenzar. Bienvenidos a una de las ciudades más grandes y complejas del mundo. Acompáñanos en esta guía para descubrir qué hacer en la Ciudad de México. La Ciudad de México, también conocida como la Ciudad de los Palacios, es una de las zonas urbanas más grandes del mundo y su historia es una de las más interesantes también. Iniciamos nuestro recorrido muy temprano por la Alameda Central, para admirar en todo su esplendor el Palacio de Bellas Artes, el edificio más bonito del centro histórico de la Ciudad de México. Justo en la esquina puedes visitar la Torre Latinoamericana y observar desde su mirador los cuatro puntos cardinales de la capital. ¡Qué bello se ve en la Guaranja, esa toma! El centro histórico se llena de vida a las 8 de la mañana, te recomendamos visitarlo desde temprano, pues hay muchísimas cosas por ver en él. Frente al Zócalo se encuentra la Catedral Metropolitana. Su interior es tan imponente como su fachada, porque está adornado por retablos y pinturas. Ten en cuenta que es un templo vivo, así que la gente acude a misa. Como visitante puedes tomar un tour para que te expliquen a detalle su historia y el significado de cada una de sus dos. Mira esto, todo el detalle. Atrás de la catedral está el museo y las ruinas del Templo Mayor, el cual fue destruido tras la invasión española para construir sobre sus cimientos la catedral que hoy vemos. ¡Qué dato tan interesante! Destruida para construir la catedral. Aún podemos apreciar vestigios de cómo fue aquel centro ceremonial, actualmente visitado por miles de turistas atraídos por su vasta colección de arte mesoamericano, esculturas monolíticas y por conservar en buen estado el enorme legado cultural que dejaron los habitantes originales de la gran Tenochtitlán, fundadores de lo que hoy conocemos con orgullo como la Ciudad de México. Hola chicos, nos encontramos en la Ciudad de México, muchos nos pidieron que hiciéramos un video de aquí, y estamos muy emocionados porque nosotros somos de la Ciudad de México, muchos piensan que somos de Tabasco, de Chiapas o de Oaxaca, la verdad no sabemos por qué, pero nosotros nacimos aquí donde las quesadillas sí llevan queso. Y les vamos a recomendar lugares para visitar, para ir a comer, para que no se aburran y sepan qué hacer cuando vengan a visitar la Ciudad de México. Ahorita estamos en el Bosque de Chapultepec y nos da mucha emoción, porque este es uno de los lugares en los que tuvimos nuestras primeras citas Rosy y yo, así que... ¡Ay, que viva la Birch! El Bosque de Chapultepec es tan extenso que está dividido en tres secciones, que albergan lagos, museos, monumentos y un gran número de atractivos culturales que lo hacen uno de los lugares más visitados en la Ciudad de México. ¡Enorme! El Museo Nacional de Antropología e Historia está ubicado en la primera sección, cuenta con la colección de arte mesoamericano más completa del mundo y recorrerlo todo puede llevarte varias horas. Frente al museo puedes observar el ritual de los voladores de Papantla, una tradición milenaria, de la cual hicimos un video especial que te recomendamos mucho. Más adelante está el acceso al lago de Chapultepec, un lugar perfecto para romancear y disfrutar de un paseo en las lanchas que alquilan en el lugar. Una vez dentro del parque, aprovechamos la oportunidad para visitar el Castillo de Chapultepec. En lo que subimos al Castillo de Chapultepec, les queremos platicar ¿Por qué Rosy trae ese chinchón en la frente? Pues bueno, para los que nos siguen en las redes sociales, seguramente se integraron que hace poquito fue su cumpleaños. La cosa se puso tan buena que la agarraron de piñata. No, no es cierto. No, pues, mis papás me prestaron su casa para hacer la fiesta y el piso es súper resbaloso. Oh, está de durismo. Traía los zapatos, ¿sabes? Y al dar una vuelta, me resbalé. ¿Cómo? No lo sé. Pero, pues, terminé en el piso y me descalabré con una maceta que tiene ahí mi mamá. Mientras tanto, ¿dónde estaba yo? Ya está menos inflamado. La verdad es que sí. Ahora sí, vamos a visitar el castillo de Chapultepec, ubicado en lo más alto del cerro que le da el nombre al bosque. Edificado como casa de verano para el virrey de la Nueva España, hoy es un museo abierto al público que no debes perderte en tu visita a la Ciudad de México. Los monumentos, jardines y salas del castillo te van a transportar a diferentes épocas de la ciudad, mientras disfrutas de una vista inigualable de una de las urbes más grandes del mundo. Esta gran ciudad ha sido testigo de invasiones, guerras, epidemias, terremotos. Sin embargo, es por los actos heroicos. No sé si se escuchaba, pero me estaban llamando, pensé que se iba a parar el video y todo. Estaba recibiendo una llamada, pero pues no, creo que el video continúa. Todo bien, todo correcto, digamos. Dice que se mantenga en pie y siga desarrollando su gloria. Tras observar el atardecer en el castillo, te recomendamos pasear de noche por la avenida Reforma y admirar sus monumentos. De lo más... Lo primero que ven los visitantes, he visto yo, que es este monumento. Es que es como imponente, precioso ahí en el centro, inmenso, gigante, con los alrededores hermosos en una zona preciosa. Se ve hermoso. Chicos, los trajimos a cenar a una de las taquerías que nos gustan más de la Ciudad de México. Se llama La Chinampa. Él se parece mucho al novio de una amiga. Está cerca de Reforma. Francisco, si me estás viendo, saludos. Se parece a ti. Te lo recomendamos mucho. Nuestro platillo favorito aquí son las costras al pastor, que solemos acompañar con una michelada bien fría. Quizás es algo muy sencillo, pero el sazón de este lugar nos ha hecho regresar cada vez que visitamos la Ciudad de México y nunca nos decepciona. Yo, en serio, lo primero que iría a hacer antes de turistear es a comer. O sea, que me iban al lugar más requisito para comer y yo feliz. Me dan demasiadas ganas de probar toda esa variedad en gastronomía. Nos gusta mucho ir a bailar a un lugar en la Colonia Roma llamado Patrick Miller. Toca música de los ochentas y noventas. Suele haber recos de baile y es divertidísimo. Otro punto imperdible en la Ciudad de México es el Monumento a la Revolución. Así que casi no lo he visto. En la parte de arriba hay un mirador al que puedes acceder para contemplar desde lo alto otro rostro de la ciudad. Música Por último, los vamos a llevar a conocer el Parque México, otro de nuestros lugares preferidos para pasear un fin de semana. Música Otro punto que nos gusta mucho visitar en la ciudad es el Parque México, que queda justo en el corazón de la Colonia Condesa. Aquí puedes traer a pasear a tus mascotas, puedes traer a tus hijos, andar en bici, hacer ejercicio, o solamente caminar como nosotros. Eso es lo que me encanta, que hayan tantos lugares tan abiertos al público en general, todo que tú vayas a hacer literal, a respirar aire puro, a salir de tu casa, a pasear, a caminar, a ir en bicicleta, a ir con tu perrito, con tu mascota, con tus hijos, con tu familia. Me encanta. O sea, me encanta que hayan tantos lugares tan grandes, tan bonitos, y tan dispuestos para poder hacer esas actividades, que lindo, me encanta. Música Algo que caracteriza a este parque es que aquí vienen a pasear a sus perros los habitantes de la Colonia. Música También puedes encontrar perritos rescatados que están en busca de un hogar. Así que si estás buscando una mascota, date una vuelta y dales una oportunidad. Música La Condesa es un lugar lleno de bares y restaurantes, así que aprovechamos para vernos con nuestros amigos y brindar por nuestra hermosa ciudad. Música Chicos, como pudieron ver, la Ciudad de México es un lugar enorme, y tiene muchísimos lugares para ofrecer. Un solo video no nos alcanza para enseñarles todas las cosas que pueden hacer ahí. Podemos hacer otro video de... Pero lo que mostraron estuvo súper bonito, súper interesante y súper... Cosas que yo, la mayoría de las cosas las había visto, como les comenté, por historias de influencers mexicanos, o en videos de YouTube, o en este tipo de cosas. He visto, pues, la mayoría de las cositas que pudieron mostrar, y yo sé, ya yo sabía que Ciudad de México es una ciudad preciosa, enorme, y que tiene un montón de lugares tanto históricos como culturales, como artísticos, como... Todo lo que tú quieras ver, todo lo que tú quieras... O sea, para ir a comer, para ir a bailar, para ir a... Lugares preciosos, para ir a divertirse en general, hay un montón de cosas que he visto que hay preciosísimas. Eso es lo que me encanta de países como México. Y podría poner otro ejemplo, Argentina también es un país al que me encantaría visitar, porque siento que también tiene esta onda también como más artística, hay cosas más... Más así, como para ir a divertirse, pero son todo lindo, todo... No sé, no sé cómo explicarlo, pero espero que ustedes me puedan entender. Yo, por ejemplo, acá en Ecuador, lamentablemente no siento que hayan tantos lugares así tan bonitos para ir a disfrutar de esta manera, más que los principales, por ejemplo, acá en Guayaquil, en el malecón, por ejemplo, o los malecones, porque hay dos malecones. Pero es como lo principal y literal todo el mundo va para allá. O sea, no es como que haya un montón de cosas, tampoco es que es una ciudad tan grande, ¿no? Obviamente, pero quisiera que hubieran más zonas verdes, más cosas de este tipo, como para ir a pasear y divertirse, ¿no? No lo digo como queja, pero son cosas que me gusta por lo menos apreciar que hay en México. La verdad es así. Y bueno, esta fue esta video reacción. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran añadir al video, lo pueden dejar allá abajo en la cajita de los comentarios. Y bueno, ya ustedes saben que yo estoy siempre leyéndolos a toditos, toditos. Y nada, este fue este video. Me despido, no sin antes recordarles nuevamente que se tienen que suscribir a mi canal, activar la campanita, comentar, compartir, darle like. Todos ustedes se han convencido un montón y que yo de antemano se los agradezco. Me voy, les mando un beso enorme. Chao. Chao. Chao.